Juan Soleri y Maki podrían reconciliarse y volver a estar juntos, según recientes declaraciones de ambos artistas. El actor anunció que pasará las festividades navideñas y de fin de año junto a su esposa y sus hijas Azul y Mia, lo que significa que aunque por el momento estén separados, ellos siguen siendo una familia quienes los une un profundo amor y respeto. Maki eligió un emoji de carita feliz con corazones y otro con estrellas en los ojos para expresarle todo su cariño y apoyo a su aún esposo. La actriz mostró que pese a la distancia y a la incertidumbre de la separación, ella sigue apoyando incondicionalmente al papá de sus dos hijas, Mia y Azul. Los actores han declarado a los medios de comunicación que la ruptura se dio a causa de una fractura en la relación, debido a la distancia que se mantuvo por los proyectos que ambos realizaron en diferentes países, pero nunca por terceras personas. Además Maki expresó a un programa de televisión mexicano que la decisión no era definitiva. Por lo pronto, se sabe que toda la familia pasará la Navidad junta en Miami. Maki en entrevista para el programa, suelta la sopa. Así se refirió a Juan, es el mejor hombre del mundo, que lo adoro con todo mi corazón, que lo amo y estamos haciendo todo lo posible para que las cosas se solucionen. Juan y Maki Soler han sido de las parejas más sólidas del medio artístico, pues ya tienen más de 15 años juntos, y todo indica que a pesar de su separación, no se llegará al divorcio. Compártenos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más. ¡Gracias!